Música Bienvenidos a Planes Ucrete En esta ocasión os traigo la filtración de las 5 imágenes del episodio 39 Os aviso que no puedo jugarlo hoy Ahora mismo me tengo que ir al médico, es más este vídeo lo voy a hacer super express Os voy a dejar las 5 imágenes Como imaginábamos es el baile de graduación Os doy así unas nociones por si alguien lo va a jugar El vestido verde es para Nathaniel El vestido negro es para Armin El vestido que tiene un top y una falda es para Castiel Y luego hay dos vestidos rojos El que es cortito es para Kentin y el que es largo para Lisandro Y ahora os dejo con las imágenes y también os dejo los atuendos que van a llevar el resto de nuestros compañeros en dicha celebración También comentaros que sí, que va a haber una escena al inicio del episodio en la cual tu madre va a llegar a la habitación Pero eso ya lo veréis cuando lo juegue Como ya os dije mañana juego Lisandro Luego jugaré Armin, Castiel, Knack y Kentin Y sin más os dejo con las imágenes 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 ¡Gracias!